La sola me atento a ti, te estás viendo bien Si no quedas allá, me estrellaré, solo con tus pies ¡Arriba! ¡Arriba! La luna me llama, te estás viendo bien Me atento a ti La luna me llama, te estás viendo bien ¡Todo el mundo, capitán! ¡Arriba! Y cuando la luz se, cuando se ve, todo el mar ¡Arriba! ¡Arriba! Por la calle, por la estrella, parecida En tu ola tengo que hacer Un castillo de arena bajo tu piel ¡Arriba! 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 No dejes de sienta, tu padre azul Y sigues sin huellas cuando me voy Merece la pena buscarte Merece la pena esperar ¡Arriba! 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 y te aburre buscándote no aparecerá y cuando me contas que se acabó el verano ayer me doy de la cara y todo el ser para ver y paso la noche buscándote en el fondo del mar con las playas por más becas parecerá y ahora me contas con las llorias en la voz y a veces te siento a tu padre azul y sigues mis sueños cuando me voy me merece la pena buscándote me merece la pena para escuchar si sigues hablándome me merece la pena 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 y todo el mundo